Un día maravilloso para el departamento de Junín, la ciudad de la Colonia, acompañando al señor Intendente, a la Presidenta del IPB en esta entrega de casas, que bueno, siempre lo disfruté cuando fui Intendente y hoy sigue siendo para mí maravilloso poder asistir y agradeciendo la invitación de Héctor Ruiz y de la señora Presidenta. Bueno, se da que estas viviendas fueron gestionadas en tu gestión y Héctor estaba en el IPB y ahora se da al revés, ¿no? No estoy yo en el IPB, pero bueno, te juro que tendría ganas de estar en el IPB, pero nada, no importa. Importa la continuidad, importa el trabajo hecho, importa que estas familias estén felices de hoy poder recibir su vivienda y muchos esperando que nosotros nos vayamos para poder cambiarse. Creo que esto es lo que interesa hoy en los momentos que vivimos y con los distanciamientos que debemos tener, haber logrado poder entregar esta vivienda y haber entregado ya tres vallos dentro del departamento en esta etapa y nos queda otro vallo más por entregar, felices, felices que cada uno de ellos construya con amor y con felicidad una familia dentro de una vivienda. Usted tiene una agenda bastante apretada, pero sin embargo, cada vez que hay una entrega de estas características, se hace un lugarcito para estar presente y acompañar a las familias. ¿Cómo no? Llegar y la amabilidad que siempre tiene el Intendente de invitarme y hacer los tiempos o adecuarse a los tiempos que a veces manejamos desde la provincia, es maravilloso. Así que el agradecimiento es a él y a cada una de las familias que esperaron a poder hacer este evento. Un evento distinto, un evento raro, un evento sin micrófono, sin aglomeramiento, pero lo importante es esto, el hecho. Y el hecho es el amor que nos han brindado cada una de estas familias recibiendo sus viviendas. Vicegobernador, un contexto político complicado desde las últimas horas, ¿no? Siempre hay contextos políticos complicados. Solamente Junín no era complicado. Junín era distinto. Junín es otro país. Entonces, no, hoy no lo vamos a hablar en ese contexto. Justamente hoy no. Junín es cierto. No, no, no. Queremos seguir perteneciendo a esta provincia maravillosa. Nosotros, en la provincia, siempre hay dos millones de personas y es totalmente distinto, ¿no? En nuestro departamento, cuando gobernábamos este departamento, 45.000 o 40.000 personas, sabíamos cada una de las familias y entendíamos cada uno de los problemas. Hoy los contextos son totalmente diferentes. Bueno, finalmente asumió, ya tomó juramento el gobernador de la provincia a Teresa Day. ¿Qué opinión le merece de esto? Sobre todo con las repercusiones que ha tenido de parte de la oposición. Yo generalmente no contesto a la oposición. Nosotros hacemos los actos útiles, el trabajo que se nos plantea. Se hizo el trabajo, se los invitó como corresponde a una sesión, que es una sesión de acuerdo y luego a la votación secreta. No se hizo y se ha hecho cumpliendo con todos los temas de ley. Entonces, generalmente no hablo de la oposición ni contesto. Yo trabajo para todos los mendocinos y esta es mi tarea y es la tarea que me encomendó el gobernador. ¿Sorprendieron los resultados de lo que fue la reunión con el COIRCO por el portasol del viento? No es que sorprenda, duelen los resultados. Acá la sorpresa no hace a lo que nosotros necesitábamos. Acá es el dolor que provincia... Por eso digo que son temas de Estado. Cuando uno dice temas de Estado es la continuidad de lo que dijo el anterior, hacerlo de la misma manera porque lo que está hecho anteriormente está bien hecho. Y lamentablemente opinaron en contra. Pero de ahí en más, bueno, queda lo que está planteado por el señor gobernador, es la consulta del señor presidente y espero que ese laudo del presidente se pueda despedir rápidamente y si no, bueno, ir a la justicia como corresponde y defendiendo los intereses de los mendocinos. Por un lado, por tesuelo del viento. Por otro lado, postergada Mendoza en el reparto de los fondos. ¿Qué opinión le merece? Postergada en el reparto de los fondos hay que entenderlo muy bien y creo que muchos periodistas lo han explicado muy bien. A veces los que hacen las cosas bien, como Mendoza, que tomó las precauciones a tiempo, que llevó un COVID durante mucho tiempo que tuvimos que hacer ese aislamiento social y que lo hicimos primero que toda la Argentina, hoy se pena, hoy se pena con dinero porque no tenemos la suficiente cantidad de casos, entonces los que tienen más casos reciben más dinero porque esto es como si fuese una regla matemática y no debe ser así. Nosotros sufrimos económicamente este aislamiento social y creo que necesitamos y debido a que no hemos podido recaudar, llevamos más de 15.000 millones de pesos que no se recauda la provincia, creo que ese resarcimiento es lo que estamos solicitando. Por eso, legisladores nacionales han hecho un pedido de informe a la nación a ver cómo se reparten esos dineros, porque esos dineros deberían llegar en parte proporcional igual a todas las provincias, pero hoy comparamos una provincia como Tucumán de 6.000 millones de pesos contra una provincia como Mendoza con casi un tercio de lo que ha recibido una provincia como Tucumán. Y no importa lo de Tucumán, importa la provincia de Mendoza.